El sistema de transporte masivo Mío volvió a cumplirle de manera eficaz a los caleños durante la segunda jornada del día sin carro y moto que se realizó este martes. Desde el centro de control se realizó un monitoreo a la operación del sistema y en diferentes estaciones del Mío hubo acompañamiento de personal de Metro Cali, policía y ejército para facilitar el acceso masivo y garantizar viajes seguros. Queremos entregar un balance positivo a la segunda jornada del día sin carro donde le apostamos a la movilidad sostenible y contribuimos al medio ambiente. Queremos informarles a todos que hemos operado de manera simultánea hoy con una flota de 690 vehículos, una reserva de 37 y hasta el momento todo ha transcurrido de normalidad. Desde muy temprano nosotros se dispuso todo el equipo operativo, todo el equipo en la vía, la atención en las diferentes estaciones y hemos tratado de disminuir las frecuencias a escasos 5 minutos de espera. Hoy podemos aportar mejor la movilidad en el entendido que nuestra flota, el 80% de ella transita por carriles mixtos o prezocales. Lo que hoy nos ayuda es a disminuir la congestión vehicular que tiene nuestro día a día y poderle contribuir con mejor servicio y mejores tiempos a nuestro usuario. Tenemos la operación permanente, obviamente atendiendo las horas pico, sin dejar de atender las horas valle, los días sin carro se presenta algo muy particular, que la gente sale en unos horarios diferentes, por ejemplo en hora valle se tiene mayor presencia y mayor incremento de demanda con los usuarios. Finalmente la gente se acoge a la jornada, lo hace de manera positiva, tuvimos también vinculación de bicicletas en nuestros parqueaderos, en las terminales, gente que le gusta hacer deporte y la gran mayoría usa el sistema de transporte masivo que está dispuesto para el servicio de todos los calentos.